Porque tengo necesidad de estar en las casas, me empeñaron porque andaba borracha y quiero nomás ganar, prostituirme, pero nomás chuparle chita y tomármelo para que me hagan bien a mí y al niño. Estoy embarazada. Y ya me operaron, no me han quitado las chistadas, mira. Mira, mire, señor doctor. Yo no veo. Necesito tu ayuda. Me ayuden. No quieren cerrarme el hotel, me da miedo que me den un golpe. Ya estoy traumada de los carros, yo. Ya no puedo servir yo para trabajar. Todo este huesito. Mira, todo operado yo. No, no se ve bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.